¿Qué tal? ¿Cómo están mis pajaritos? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarles, compatriotas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Ya saben, para algunos es una novela, para otros es una investigación seria. Me estoy refiriendo a la más reciente investigación de El Faro, este periódico digital, pues obviamente que se ha dedicado, creo que por toda la vida. Mira, casi el 90% de las publicaciones de El Faro tienen que ver con pandillas. No sé por qué, pero usted puede buscar la información en Google, puede buscar la información en Internet y se va a dar cuenta que no estoy mintiendo. Bueno, hasta hay libros, pues, escritos por periodistas de El Faro que se venden en Amazon. Libros que tienen que ver con las pandillas, con las maras y su organización. Pues según ellos han descubierto una nueva tregua entre las pandillas y el gobierno del presidente Nayib Bukele. Según ellos tienen todas las pruebas, tienen las fotografías, audios y videos, incluso dicen ellos, que demuestran que el presidente Nayib Bukele, que el gobierno del presidente Nayib Bukele está repitiendo la historia del expresidente Mauricio Funes. ¿Y qué es lo que están mostrando ellos para sustentar esta investigación? Bueno, están mostrando cosas como estas. Fotografías en donde se ve a personas encapuchadas, en donde se ve al director de centros penales ahí, en medio, rodeado de personas que van con el rostro cubierto. Esa es la prueba más fuerte que ha presentado El Faro para decir que hay una tregua entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas. Pero bien, la pregunta es para usted. ¿Cree usted que esto que está viendo acá, cree usted que eso es suficiente prueba como para decir, obviamente, que hay una tregua entre pandillas y el gobierno del presidente Nayib Bukele? ¿Cree usted que mostrando al director de la Policía Nacional Civil, rodeado de estas personas que llevan el rostro cubierto, se puede afirmar contundentemente que se trata de pandilleros los que ingresaron a un centro penitenciario para reunirse con otros pandilleros que están ahí? Bueno, yo no sé, deja mucho que desear esto porque yo le voy a mostrar otra fotografía en donde sí se ve personas también con el rostro cubierto, para que vea usted que no le estoy mintiendo. Ahí hay unas personas que también entraron a un centro penitenciario del país, es más, entraron a varios centros penitenciarios del país y vea usted, están con el rostro cubierto. ¿Sabe quiénes son ellos? Son las personas que están buscando si hay señal de telefonía al interior de los centros penitenciarios. Se nota, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué entran con el rostro cubierto? Pues claro, porque obviamente representa un peligro para ellos entrar a un centro penitenciario donde hay pandillas y después salir de ese lugar. Se exponen, obviamente. Así es que la fotografía anterior tampoco podría decirse que es una prueba contundente. Bueno, algunos creen que El Faro es obviamente especialista para montar historias, porque la verdad es que yo creo que a los centros penitenciarios también entran muchos detectives de la Policía Nacional Civil. Entran personas del organismo de inteligencia, probablemente del Estado y del organismo de inteligencia de la Policía Nacional Civil y no van a entrar con el rostro descubierto. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? ¿O creen que es una novela más del periódico El Faro? Total es que esta cosa pues obviamente ha puesto a hablar nuevamente a los políticos de nuestro país, algunos obviamente, exigiendo transparencia, exigiendo que se diga la verdad, exigiendo que el gobierno diga la verdad respecto a este tema cuando ellos no tienen moral para nada, porque hasta una del Frente sale ahí, mire. Una del Partido Frente Farabundo Martí sale diciendo que si se ha entregado dinero a las pandillas debe hacerse franco y decir la verdad. ¡Wow! Y el FMLN ya vamos a recordar en este mismo programa una nota en donde ellos, según la Fiscalía General de la República, sí entregaron dinero a las pandillas. Pero hoy no, hoy quieren transparencia. Hoy que no hay pruebas contundentes para saber si esto de verdad es una tregua, pues obviamente ellos están exigiendo transparencia. Obviamente hay medios y hay todavía grupos acá de poder que no logran entender y no logran aceptar de que este gobierno esté teniendo resultados positivos. Y ellos van a hacer cualquier cosa posible para seguir desvirtuando los buenos resultados. De hecho son resultados históricos que se han vivido. Yo creo que este hecho, esta noticia, es un buen momento para que el fiscal demuestre si es un fiscal independiente o no, para que él pudiera investigar. Eso es lamentable, sobre todo porque puede incluso haber uso de fondos públicos, favores a estos grupos que uno no puede detallar más allá de la investigación que ya hemos visto, que incluso se quiso borrar, como dice la misma investigación, todo tipo de evidencia, de todos esos esfuerzos que se hicieron. El fallo por la operación Cuscatlán dejó fuertes sorpresas. Al menos 375 criminales fueron condenados a penas que van desde 10 a los 74 años de cárcel. Pero el escándalo se desató después que el juez mostró en una pantalla este video en el que aparece Norman Quijano reunido con cabecillas de las pandillas, a quienes les ofreció invertir 100 millones de dólares en programas para beneficiarlos si llegaba a la presidencia. Además les dijo que les abriría instalaciones militares para que se readaptaran. El video dura 28 minutos y 30 segundos. Ahí el entonces candidato presidencial tricolor busca el apoyo de los criminales para las elecciones. Otro video que se proyectó en pantalla mostró a Ernesto Mason entregando fajos de dinero a los cabecillas a cambio de apoyo en las elecciones. Ahí les preguntó con qué frecuencia se reunirían y les dijo que los anuncios de Quijano de combatir a las estructuras delictivas solo eran para la campaña electoral. Pero no fue el único. En este otro video aparece el entonces ministro de Gobernación Aristide Valencia negociando con las pandillas. El juzgador afirmó que existen en el proceso varias grabaciones de Valencia en este tipo de reuniones, en las que afirmó estar dispuesto a buscar una nueva tregua y le pide ayuda a los delincuentes para hacer campaña en sus territorios. Incluso negocia una reducción de homicidios. Yo siempre he sido escéptico a los reportajes que hace este periódico, porque muchas veces ellos tratan de dar a conocer o pretenden dar a conocer cosas que no son realmente. ¿Cuáles son algunas de las debilidades? ¿Cuáles son los puntos débiles que tiene esta investigación del faro? Pues obviamente no es la primera vez que habla de una tregua entre las pandillas y el gobierno del presidente Nayib Bukele y nunca, nunca se ha demostrado contundentemente como cuando sucedió, por ejemplo, con el expresidente Mauricio Funes. Eso sí estaba documentado y había testigos claves. Había testigos que fueron enjuiciados incluso. ¿Cuál es otra gran debilidad? Son dos periodistas del faro que están conversando uno amenamente con un pandillero, el líder de la 18, y el otro hasta posando con una fotografía o en una fotografía con un pandillero en nuestro país. Pues obviamente eso deja mucho que desear. Le resta credibilidad a la investigación del faro, porque mire usted, pareciera que son amigos. Como que la están pasando bien, sobre todo este que está viendo usted aquí hasta posa para la fotografía, y el otro pues obviamente está platicando amenamente con uno de los líderes de las pandillas en nuestro país. Bueno, después de eso uno dice, ¿y cómo está la cosa? Pues, ¿cómo es la situación realmente? Pero lo que más me llamó la atención es que una diputada del FMLN le exige al gobierno transparencia, le pide transparencia al gobierno y además creo que condena, ¿no?, este tipo de situaciones. Y le pide concretamente, oiga, la diputada del partido Frente Faraón Novertí le pide concretamente al gobierno de que explique si se le ha entregado fondos públicos, dinero público a las pandillas. Cuando ellos hasta cuarteles les prestaron, cuando ellos hasta les dieron cuarteles para entrenarse y les dieron armas. Entonces es difícil de creer y sobre todo digo cuando se ven situaciones como estas que dejan mucho que desear. Bueno, señores, y revivió el Sindicato del Seguro Social del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Este sindicato que es uno de los más históricos, de los más antiguos de nuestro país. Este sindicato del Seguro Social pasó muerto por mucho tiempo y hoy ha vuelto a revivir para oponerse a las reformas a la ley del Seguro Social. Las reformas a la ley del Seguro Social que creo que si usted lo consulta, si hace una encuesta a las personas a los derechohabientes, le van a decir que sí a los usuarios del Seguro Social. Le van a decir que es importante continuar profundizando las reformas al Seguro Social de nuestro país. Pero bien, los sindicatos se fueron a la calle y le dijeron al gobierno, el presidente Nayib Bukele, pero sobre todo a la directora del Seguro Social, le dijeron que no están de acuerdo con que se impulse este tipo de reformas a la ley del Seguro Social. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es el camino otra vez a la privatización del Seguro Social. Y ahí se armó el rollo, ahí se armó el tamal. Ahí salieron a las calles nuevamente a amenazar con irse al paro, irse al cierre. De tal forma que va a ver usted a continuación como incluso uno de los trabajadores del Seguro Social, creo que es directivo del Seguro Social, dice, pero agradecemos al presidente de la República Nayib Bukele porque dio marcha atrás, porque le pidió a la directora del Seguro Social que detenga esa propuesta que se fue hasta la Asamblea Legislativa. Puede ser cierto, ¿no? Porque el presidente de la República obviamente creo que se fijó en un punto importante. Primero, probablemente no haya sido lo suficientemente debatida o consultada esta reforma. Y segundo, quiero decir una cosa que es importante. Aparentemente, entre las reformas que se iban a impulsar, creo yo, y así lo dicen los trabajadores, está la de que los trabajadores tenían que cotizar más al Seguro Social para poder ser atendidos, para lograr la eficiencia del Seguro Social. Y ahí creo que hay un errorcito chiquito, porque yo creo que a quien hay que retenerle más es al patrono, a la persona que gana más dinero. Porque hay trabajadores obviamente que no ganan mucho dinero, hombre, si van coyol quebrado, coyol comido, y tras de eso les quieren subir la retención de la cuota, ¿verdad? Que no suena muy de justicia eso. Agarrar ese documento y después aprobarlo. Les vamos a mandar un mensaje bien claro. Nos vamos a ir a huelga, nos vamos a tomar los hospitales y vamos a hacer prevalecer la voz del pueblo y la voz de los trabajadores, porque no vamos a permitir que privaticen solo porque ellos están interesados tomar las arcas de que no les corresponde a ellos. Agradecemos la loable mediación del señor presidente en girar instrucciones para retirar esa iniciativa de ley. Esa institución que por mucho tiempo era una conveniencia, que fuera una mala institución, porque bien querían privatizar o porque bien el Seguro Social ha sido la caja chica de todos los gobiernos anteriores. A ver, a ver, y las personas que está viendo usted aquí en pantalla, ¿quién cree usted que son? ¿A quién conoce de esos que están ahí? Son los que fueron detenidos recientemente por la Fiscalía General de la República acusados de enriquecimiento ilícito. El ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, lo conoce. A Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura de nuestro país y Calixto Mejía, diputado del partido Frente Farabundo Martí. Es decir que Hugo Flores y Calixto Mejía son parte del partido Frente Farabundo Martí. Ahí falta obviamente Violeta Menjíbar y la otra señora Handal que fue detenida, pero está también Carlos Cáceres. Bueno, estas personas están diciendo que la onda está bien en los centros penitenciarios, al igual que recientemente lo hizo Violeta Menjíbar, al igual que Violeta Menjíbar dijo ante los medios de comunicación que todo camina viento en popa ahí al interior de los centros penitenciarios. Incluso dijeron, no, si estamos bien, nos han habilitado incluso un espacio para poder hacer algunas cosas. La verdad es que estamos bien, no nos podemos quejar. De hecho nos habilitaron este espacio para poder trabajar mejor y prácticamente como decía Carlos, todos estos expedientes los estamos revisando y ya en condiciones de ser hecho mejor. Ok, están revisando algunos expedientes, es decir que los han puesto a trabajar, obviamente los centros penitenciarios no son como antes que eran centros de ocio, de perversión, para titularse más en cómo transgredir la ley, ¿no? Para sacar unas maestrías en cómo extorsionar, por ejemplo, o en cómo cometer otro tipo de delitos. Ahora los centros penitenciarios son centros de rehabilitación y ahí está siendo testigo usted. De estas tres personas, pues obviamente que dicen que sí. Y dice incluso el ex viceministro de Agricultura, Hugo Flores, tal como lo dice Carlos, Carlos Cáceres, pues aquí nos están tratando bien y además de eso, dice, pues nos han habilitado un espacio para poder trabajar en algunas cosas. Bueno, un abrazo para ustedes, nos vemos en la próxima. Y antes les dejo la campanilla para que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube. Ahí está, mire, para que usted se pueda suscribir a mi canal de YouTube y saber qué es lo que está pasando en El Salvador. Un abrazo. Ahora sí, nos vemos en la próxima.